Déjenme todos los detalles de este evento nacional que está haciendo aquí hoy, para cerrar este 2021 con broche de oro. Enhorabuena, gracias por visitarnos en este torneo nacional. Este es el primer torneo nacional luego de la pandemia, ¿no? Y realmente FEDOTEME se siente altamente orgulloso y agradecida por cada una de las asociaciones que hoy dieron presencia, o mejor dicho, en este fin de semana, han estado dando presencia con más de 255 atletas participando de cada una de las asociaciones. Realmente es un reto que se trazó FEDOTEME de terminar lo que es el año 2021 con un torneo nacional de esta magnitud y de una gran participación masiva de cada una de las asociaciones con sus atletas. El calendario de la FEDOTEME realmente fue bastante exitoso, muy concurrido en el sentido de que no faltó un fin de semana del año que no tuvo una actividad. Y en este fin de semana cerramos realmente, como usted lo acaba de decir, con broche de oro. Y realmente fue un éxito total. ¿Cómo está, cómo usted ve el relevo, el desarrollo del tenis de mesa aquí en la República Dominicana, en toda la provincia y aquí en el Instituto Nacional? ¿Cómo está el relevo que ya debe de comenzar a dar fruto? El relevo está asegurado. Realmente nosotros tenemos un futuro con los atletas infantiles y juveniles excelentemente. Hoy día podemos decir que tuvimos unos atletas en Alemania y en Suecia participando en circuitos y en ligas que se hacen en Europa. Y dentro de ello lo que es Ramón Vila obtuvo un tercer lugar en la Liga de Suecia, igual que Darle, estuvo también en su categoría una medalla de bronce, ¿verdad?, un tercer lugar. Y Rafa Cabrera en Francia también estuvo con muy buena participación, con un segundo lugar también en la Liga de Francia. Es decir, que nosotros tenemos realmente unas selecciones nacionales asegurando el futuro del tenis de mesa. Finalmente, denme un mensaje de Navidad y de Año Nuevo a toda la República Dominicana de parte del presidente de la Federación Dominicana de Trenis de Mesa. Sí, le damos, verdad, las bendiciones, las felicitaciones al pueblo en sentido general de Dominicana, que esta Navidad tengan su regocijo familiar, que disfruten la cena navideña junto a la familia, que es lo principal, la unidad de la familia dominicana, y que Dios me lo bendiga a todos y gracias a ustedes por entrevistarme. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. En Santiago, cuénteme esta bonita actividad del Parque Adelete de Trenis. La verdad que la Federación Dominicana de Trenis de Mesa, su equipo de trabajo, ha querido terminar el año haciendo lo que nos gusta y es organizando eventos para beneficio de las asociaciones de los niños y niñas que conforman la familia del tenis de mesa de la República Dominicana. Aquí tenemos 14, 15 asociaciones que las hemos convocado para organizar el Campeonato Nacional. En esta oportunidad lo estamos haciendo individual, primero por asuntos de tiempo, dinero. Sin embargo, hoy tenemos una reunión del Comité Ejecutivo que dirige el doctor Landrón con el objetivo de planificar, organizar y comenzar a establecer la estrategia, los programas para el año 2022. Esperamos que ese año 2022 sea un año muy interesante para el tenis de mesa de la República Dominicana. Estamos poco a poco venciendo a la pandemia y esperamos que con la ayuda del Estado Dominicano, del Ministerio de Deportes, lanzar un plan nacional de tenis de mesa y sobre todo en el sector escolar, junto con INEFI. Eso es lo que pretendemos y con la ayuda de todos ustedes, la prensa y la familia del deporte en República Dominicana, pretendemos realizar un año de muy buena gestión. El calendario para el próximo año de eventos nacional e internacional, ya lo saben, ¿cuál es la primera competencia que tenemos en los primeros cuatro meses del año? Precisamente hoy nos vamos a juntar para eso, porque todo depende del calendario internacional y por el asunto del mismo COVID, nosotros las Panamericanas, que somos los que establecemos los torneos importantes de América, fue la semana pasada que hicimos llegar una parte de la programación con su fecha. Sin la fecha no podíamos establecer programas para que no coincidan y en base a esa fecha nosotros hoy vamos a establecer el cronograma de actividad de 2022. Juan, el próximo ciclo olímpico es muy cerca, apenas son tres años que faltan. ¿Cómo se está preparando? ¿Con qué cuenta la federación para este próximo ciclo olímpico? ¿Y de que por lo menos vienen los juegos de París, 24 países, unos centroamericanos, hay unos juegos también para americanos? Cuénteme de eso. Mi punto de vista, que es muy particular, creo que la Federación Dominicana de Tenis y Mesa debe entrar en un proceso de transición de sus selecciones nacionales. Creo que debemos ir dándole, arriesgarnos y dar oportunidades a los niños jóvenes que talentosos que tenemos, que están evidenciando compromiso con la selección nacional. Precisamente el lunes pasado llegaron dos niños de Suecia que tenían casi dos meses por allí y también llegó uno de Francia, que tenía casi cuatro meses allí. Creo que la Federación Dominicana debe abocarse a un proceso de cambio y a ser híbridos, veteranos con juveniles. Pero es imprescindible que nosotros, si queremos ciclos olímpicos con buenos resultados, tenemos que dar oportunidades a estos muchachos talentosos, jóvenes que tenemos. ¿Y para eso hay que montar los eventos nacionales aquí para que se conozca y se vea el desarrollo de cada uno de ellos? Sí, lo que pretendemos hacer nacionales por diferentes fechas y por edades. Hoy, este fin de semana, estamos haciendo un torneo nacional de toda la categoría. Pretendemos hacer torneos nacionales, por ejemplo, 11 y 13 años juntos, 15 y 19 años juntos, 21 y superior, en diferentes fechas, como debe ser y por equipo, porque la modalidad por equipo es la modalidad más importante que tiene el tenis de mesa a nivel mundial. Muchísimas gracias, Juan Vila. Gracias a usted y estoy para servirle. Dime un mensaje de feliz año nuevo y feliz navidad a toda la República Dominicana. Bueno, desearle lo mejor a todo el pueblo dominicano, sobre todo a la familia del deporte, exhortarle a los padres que una exhortación primaria es que involucren a sus hijos a la actividad deportiva organizada y que se esfuercen para que sus hijos puedan estudiar. Creo que todavía no hay una combinación de estudios y deportes que sea lo muy importante por la formación de nuestros muchachos, de nuestros hijos. Miren, el ejemplo es este. Los niños nuestros están jugando y soñando con el tenis de mesa. Dime tu nombre y cómo te sientes jugando aquí tenis en el parque de mesa. Cuéntame. Mi nombre es Daphne Carolina Sosa Castro, tengo 12 años y soy de San Pedro de Macorí. Y en estos juegos me la pasé bien y quedé campeona. ¿Qué categoría ganaste, campeona en qué? Cuéntame. U13. Y ahora voy a jugar a superior. ¿Y qué te motivó a jugar tenis? Un deporte que no es tan tradicional en el país. ¿Qué te motivó a jugar? En mi familia porque lo juegan y me crié cerca de donde se juega y por mi hermana Esmerly Castro. ¿Cómo fueron tus inicios en el tenis? Para que la gente lo sepa, cuéntame. Mis inicios fueron desde chiquita con mi papá, que comencé jugando, y con varios entrenadores. Carolina, hubo un evento, el HOPE, que tú estuviste y quedaste en una buena posición. Cuéntanos de ese proceso, de cómo tú llegas ahí y qué sucedió en este evento. En Ecuador, yo quedé subcampeona. Eso era para clasificar a un mundial y al quedar subcampeona, clasifiqué al mundial. ¿Dónde se llevó el mundial? ¿Dónde fue? El mundial fue en Amanjordania. Ahí se hizo una competencia de las 20 mejores del mundo. Y jugué bien y aparte de ya llegar a un mundial, puse la bandera muy alto de República Dominicana. Y fui la única que fue de aquí de República Dominicana. Y ahí en ese torneo jugaron muchas buenas también. ¿Y qué lugar tú quedaste en general en este evento que reunió a las 20 mejores de tu categoría? Esto era como un campeonato. Esto nada más se jugó. Es para... te dan becas y te mandan a entrenar a otro país por un tiempo, pero todavía hay que esperar que ellos... Man, si ellos dicen que nosotros tenemos que ir a entrenar a otro lugar, vamos, depende. Marina, pero tú has viajado parte del mundo con apenas 12 años. ¿Una vez pensaste que tú ibas a viajar tan pronto en tenis de mesa como deportista, atleta? Cuando yo era chiquita, yo veía a mi hermana, entonces yo le había dicho a mi papá que yo quería jugar así como ella y viajar. Y ahora yo no he viajado más viajes por la cuarentena, pero ya yo he viajado como Puerto Rico, Venezuela, Ecuador y Jordania. Cuéntanos de esta experiencia en estos países. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, aparte de la competencia y el desarrollo en este tipo de eventos? Yo estaba allá. Es que no nos llevaron a salir ni nada, pero sí nos mantenieron allá. Nada más en Jordania nos llevaron al mar muerto. Ajá. Sí. ¿Y estaba muerto el mar? Sí. Tenía mucha ola. Sí, en ese mar, en ese mar tú flotas por la sal, no te vas para abajo. Porque hay mucha sal. Cuéntanos de esa experiencia de tú estar entre las 20 mejores jugadoras de tu categoría en este evento. Me sentí bien porque yo fui una de las dominicanas que pudo ir a ese evento y puso la bandera dominicana en alto. ¿Qué piensas para el futuro, sabiendo que ya estás adquiriendo un nivel competitivo en el tenis de mesa? Me gustaría llegar a la Olimpiada. ¿Ese es tu objetivo? Sí. Y para tú llegar ahí, Carolina, ¿qué tú entiendes que debes hacer? Mucho esfuerzo y oír todo lo que dicen mis entrenadores y todo eso. En el proceso de preparación, ¿qué tú entiendes que tienes que mejorar, que tienes que seguir trabajando? Muchas cosas que tengo. Por ahora las estoy mejorando, como el revés, el balemante y varias cositas. ¿Tienes alguna jugadora o algún jugador que te llame la atención por su sistema de juego, por su estilo de jugar el tenis de mesa? ¿De este país o de...? Venga, de aquí y de fuera. De aquí juegan tres jugadoras que son buenas, que es Yasiri, Eva y Esmelio. Pero si es de otro país, hay una que juega bien, que es Adriana Díaz. ¿Esa es de Puerto Rico? Sí. ¿Tú la sigues por su técnica? Sí. ¿Qué tú entiendes que desde tus compañeros, cómo han asimilado tu progreso, si ellos te comentan, si hablan de eso, de lo que te está sucediendo actualmente, que ya está a nivel nacional en tu categoría U3? Sí, ellos lo hablan y se ponen ahí y también a veces nos ponemos a entrenar o algo, o a veces yo ayudo a los que son también más bajitos que yo. ¿O sea, tú entiendes que sirves de motivación para los otros? Sí, para los más chiquitos y eso. Carlos, en cuanto a lo que es el aspecto ya de la competición, y tú estás trabajando y todo eso, ya a nivel de académico, de estudio, ¿en qué curso estás? Y aparte del deporte del tenis de mesa, ya académicamente una profesión en el futuro, ¿qué piensas de estudiar? Yo estoy en primera secundaria y que quiero estudiar ahora mismo no sé. No tienes, no te llamas, estás enfocada en tu deporte. Sí, pero todavía no tengo en mente qué quieres estudiar cuando salgo. ¿Tú llegabas, tú antes del tenis de mesa, hacías otro deporte o te llamó la atención otro deporte o tenis de mesa? Tenis de mesa. Bueno Carolina, un placer. Gracias. 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 Gracias.